Hola a todos. En esta clase de alemán, la segunda clase de nuestro curso, vamos a aprender el alfabeto en alemán. El alfabeto, o el abecedario alemán, se dice Das deutsche Alphabet, ¿sí? Das deutsche Alphabet. Das es el artículo, así que, si recuerdan nuestra clase anterior, la clase número uno, Das es el artículo neutro, dijimos que en alemán tenemos tres artículos, masculino, neutro, femenino, ¿sí? Das es el neutro, o sea que la palabra alfabet, para alfabeto o abecedario, utiliza o es un sustantivo neutro, ¿sí? No es ni él ni la, es neutro, es Das. Deutsche, entonces, es adjetivo, ¿verdad? Deutsche significa alemán, adjetivo. Alfabet es el sustantivo, significa abecedario. Y acá quiero que observen que en alemán los sustantivos siempre comienzan con mayúscula, con letra mayúscula. Por eso, alfabet comienza con una A mayúscula, mientras que Deutsche, Deutsche, que es el adjetivo alemán, lleva una minúscula, ¿sí? Así que, en alemán, además de las palabras que comienzan en una oración, al igual que en español, en todos los idiomas, que siempre la oración comienza con mayúscula, y los nombres propios también comienzan con mayúscula, ¿verdad? También dijimos, entonces, que todos los sustantivos u objetos, nombres de objetos, comienzan con mayúsculas, ¿sí? Bien. Das Deutsche Alphabet. Pueden observar que en color verde tenemos escrita la fonética, para saber cómo se pronuncia en alemán, siguiendo las reglas del español, ¿sí? Bien. A es la primera letra del arcedario, igual que en español, B se pronuncia B, C, la letra C se lee C, D, E, F, F como en inglés, G, la letra G es G. La letra H en alemán se lee H, H, y se pronuncia como la H inglesa. Es parecido a una J del español, solamente que más suave. La J la pronunciamos con la garganta, ¿verdad? Mientras que la H del inglés es más suave, en vez de ser con la garganta, es con la boca, ¿verdad? Es una exhalación, H, H, ¿verdad? Como home, para casa. La misma H del inglés es la H del alemán, así que esto se pronuncia HA. Es como una J, pero recuerden que más suave, como la H del inglés, HA. No digan HA. ¿Por qué les digo que no pronuncien HA? Porque en alemán también tenemos el sonido H que viene con la garganta, que se escribe así. La CH en alemán se pronuncia H, como la J nuestra. Y la H del alemán se pronuncia HA, como una exhalación, HA, ¿bien? La I es I, J, J. J es J, ¿bien? J. Y la J se lee, por lo tanto, como la I nuestra, como la I, ¿bien? La K es K, L, M, N, O, P, Q, igual que en español, R, R, ¿sí? Recuerden que la R alemana es más gutural que dental. La R del español es dental, R, ¿verdad? Con la parte de los dientes, la parte frontal de la boca. En alemán la R es más gutural, R, R, ¿bien? R, S, T, T. Vieron que la I se pronuncia un poquito diferente, como más abierta, T. U, V. Fíjense, la V corta, no se lee V, se lee V, V. Mientras que la W se lee V, así que esto en alemán es V, esto en alemán es V. Por lo tanto, la V en alemán también adquiere la pronunciación de la F. F, por ejemplo, la palabra para padre, la palabra para padre es FATER, FATER. Así que como pueden ver, la V corta o la V se pronuncia como la F, FATER. Sin embargo, hay muchas situaciones que veremos más adelante en que la V también se pronuncia V como en español, como la V. Esto es V y se pronuncia como la V del español, siempre, ¿bien? Por ejemplo, la palabra VO, VO significa donde, VO. Pueden ver que la W se pronuncia V y este es el sonido o la pronunciación que siempre va a tener en el alemán. La Y o la Y en alemán se conoce como Y y el sonido de la Y es Y, ¿sí? Por eso lo he escrito con una Y en vez de con una I latina, porque no es Y, es Y. Así que es un sonido nuevo que no lo tenemos en español, Y, Y, ¿bien? Y la última Z, ZET, para la Z. La Z en alemán siempre se pronuncia TS, TS. Por ejemplo, la palabra ZIMMER, ZIMMER, ZIMMER significa habitación, ZIMMER, ¿sí? Luego les hablaré más sobre las vocales, las consonantes dobles. Las consonantes dobles, ZIMMER, ¿cuándo llevamos una consonante doble y cuándo una consonante simple en alemán? Es algo parecido a la regla del inglés, solamente que el alemán es mucho más regular que el inglés. El inglés tiene muchas reglas de pronunciación y fonética, pero el inglés, sin embargo, está lleno de excepciones a las reglas de fonética y pronunciación. El alemán no, el alemán es mucho más regular. Entonces, la doble consonante como TSIMMER indica que la vocal anterior se pronuncia bien corta. Como verán, la I es bien cortita, la pronunciación es TSIMMER. Si fuera una M sola, sería TSIMMER, sería un poco más largo. Bien, como pueden ver entonces, la Z se pronuncia TS, pero el abecedario alemán continúa. El abecedario alemán tiene estas cuatro letras extras. La A con diéresis, la O con diéresis y la U con diéresis, ¿sí? La A con diéresis y la SZ. La A con diéresis se conoce como AOMLAUT. AOMLAUT. AOMLAUT es el nombre alemán para diéresis, los dos puntitos. AOMLAUT o A diéresis, ¿sí? Que se pronuncia E. E. Fíjense que no es lo mismo que E y E. Fíjense que hay una diferencia. E. No, esto es E. Y esto es E. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra ENDEM. ENDEM es cambiar o mudar algo. ENDEM, ¿sí? No es E, es E. La Ö. Ö se pronuncia como un sonido intermedio entre la O y la U. Ö. ¿Bien? Esto es conocido como OOMLAUT. OOMLAUT es la O con diéresis y se pronuncia Ö. La U con la diéresis se conoce como UOMLAUT. UOMLAUT. Y se pronuncia U. U. ¿Sí? U. No es U. Es U. Y hay una diferencia entre OOMLAUT y UOMLAUT. Esto es Ö y esto es Ü. ¿Sí? Hay un apellido, un apellido alemán o dos apellidos alemanes que son similares y que tienen una sutileza de diferencia en la pronunciación de uno y otro. Son dos apellidos alemanes que son muy comunes. El apellido Müller y el apellido Müller. ¿Sí? Estos son dos apellidos diferentes del alemán. Este es Müller y este es Müller. Müller y Müller. ¿Sí? Así que es una diferencia muy sutil para quien no está familiarizado con el alemán. Pero, a pesar de la sutileza, son pronunciaciones diferentes. Y la última letra del alemán es la ESZET. Se escribe así, ESZET. Así es como pronunciaríamos el nombre de la letra en español. La ESZET, que se parece con la letra griega BETA, es una letra que solamente existe en el alemán. Y aprovecho para comentarles que en el alemán de Suiza, o sea, el suizo-alemán, no se usa esta letra. No se usa por cuestiones prácticas. Porque, como en la época de las máquinas de escribir, como el francés, que también es lengua oficial en Suiza, no utilizaba, no tenía en las máquinas de escribir esta letra. Entonces, la eliminaron del alfabeto en Suiza solamente y la reemplazaron por la doble S. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué. La ESZET, ESZET, que es el nombre de esta letra, se pronuncia como una S suave, o sea, como una doble S. ¿Por qué? La S simple, como tenemos aquí, cuando hay una sola S simple en alemán se pronuncia Z, ¿verdad? Z. Cuando hay una doble S en alemán se pronuncia S, una S suave. La ESZET se pronuncia S, como una doble S, ¿bien? Entonces, si reemplazamos la ESZET con dos S, es el mismo sonido. Y eso es lo que hicieron en Suiza, para facilitar, para no tener que hacer máquinas de escribir, especialmente para el alemán con esa letra extra. Sin embargo, la ESZET tiene otra función extra de pronunciación, aparte de la S, de la S suave. La ESZET indica que la vocal anterior se debe pronunciar larga, mientras que la doble S, aunque se pronuncia también S, indica que la vocal anterior se pronuncia corta. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si se me ocurre alguna palabra. Esta palabra. Das. Das significa QUE. ¿Sí? El QUE de, por ejemplo, yo creo que debo quedarme. Ese QUE en alemán se dice DAS, con una ESZET aquí, ¿verdad? Das. La ESZET ahí no solamente indica que esto se pronuncia S, una S suave, sino también indica que la A ha de pronunciarse larga. Das. Das. ¿Sí? Si reemplazásemos la ESZET por una doble S, la A habría de pronunciarse corta. Das. En vez de DAS. ¿Sí? Así que esa sutileza es la otra diferencia que caracteriza a la ESZET, ¿sí? Por eso es que, aparte de Suiza, los demás países de habla alemana no han quitado la ESZET del alfabeto. ¿Bien? Ok, vamos ahora a leer una vez más el alfabeto en alemán y luego vamos a dejar para la clase que viene aprender un poco más de fonética alemana y cómo han de pronunciarse en alemán las combinaciones de ciertas letras. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z. A. Umlaut. O. Umlaut. U. Umlaut. Es. Z. Gracias y nos vemos en la clase que viene.